Bueno pues ya estoy otra vez aquí en Friday the 13th, viernes 13 y hoy espero que no se me haya olvidado cortar la intro toda horrible que acabo de hacer toda trapacera a ver, vamos a ver tenemos que intentar escapar, como siempre porque somos un campista más no sé por qué nunca me toca Jason y tengo puesto para ser Jason ha habido un chaval que se ha ido no vas a empezar porque no le ha tocado Jason no sé, a mí me apetecía ser Jason por traeros algo un poquito más más violento pero no ha podido ser, no pasa nada no pasa nada, no voy a intentar coger puntos hoy de de cerrar puertas y esas cosas porque lo que quiero hacer es escaparme todo lo rápido que pueda y tampoco quiero eso o si lo quiero igual si lo quiero, mejor que el machete sí, 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 sí pistolas antes que machetes porque los Jasons normalmente no saben defenderse y se puede defender, ya visteis en el capítulo anterior creo que fue o hacen dos que cogí un... y me dispararon y me los... vamos, no me los esquivé, lo paré lo paré con mi mano derecha ¿sabéis? en modo combate le di a defender y me defendí perfecto potre de primeros auxilios por aquí me viene bien alguien ha pillado por ahí un maravilloso mmm... cualquitalki no tenemos mapa vale, esto tenéis que saberlo también oh... gasolinita vale con la gasolinita ya podemos hacer algo ¿qué tenemos? no sí sí o no creo que sí es lo que quiero, ¿no? no, sí no a ver no, no coja la gasolina ¿por qué no me estás...? vale a ver, tenemos coches ¡ay! oh, oh me cago en la leche madre mía ya me ha enganchado ya me han enganchado Dios mío ¿por qué tengo tan mala suerte? no me lo puedo creer vale, está viendo por mí muy loco vamos a intentar meternos otra vez dentro con nuestras skills de eh... intrusión y nos agachamos cuidadito precaución oh, oh no sé dónde está Jason no sé dónde está Jason ¡estoy pasando susto! ¿por qué no veo a Jason? Dios mío a ver, me escondo en el armario y ya está no pasa nada no pasa absolutamente nada Dios mío a ver ay, ay, ay nos va a comer ¡nos va a comer! me come, me come se me come se me come míralo como se me come míralo ay, 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 ay ay, ay, ay se me va a comer se me quiere comer no puede ser qué bien qué suerte se ha alargado perfecto ¿what? estaba estaba ese amoroso Jason madre mía qué increíble Jason a ver abrimos la ventana por lo que pueda pasar ay, ay, ay cierro aquí ya está bien ya está bien es suficiente suficiente tensión para mí gracias cerramos esta puerta cerramos esta puerta he dicho y cerramos con pestillo y ahora que me busque que me busque el ami vale quedamos Nazumi se ha cargado a cero se está yendo la gente tío ¿por qué se van? no entiendo por qué son tan sucios vale, a ver qué tenemos no tenemos llaves del coche pero tenemos la batería en el coche de 400 eso está muy bien y si consiguen llevarse allí y son lejos yo podré poner mi fantástica gasolina pero si no pues no podremos no podremos hacer nada a ver es que está aquí está aquí con nosotros a ver me rompe las ventanas no puede ser me ha roto ah no, no me la ha roto me ha puesto una trampa y cojo y salgo por donde no tenía que salir o sí me da igual ala protegedme protegedme que voy con la gasolina por favor ¿me protegerán? ¿me dejarán morir? ahora lo veremos oh 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 vale ha pillado a alguien bueno madre mía por ahí ha pillado a alguien venga vamos rápidamente uno hay dos vale perfecto estamos en el coche vamos 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 no voy a pillar yo o no uy 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 y nazumi 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 vamos ya sácanosla aquí por favor esta partida ha sido demasiado funky no creo que nos escapemos tan fácilmente está siendo demasiado funky no me lo estoy creyendo pero si nos escapamos nos hemos escapado eh y se pueden dejar los buenos likes por nuestras maniobras defensivas ofensivas de ocultación todas poderosas cuidado que todavía nos vamos eh no tengo mapa no tenemos mapa no tenemos mapa pero nos hemos escapado ya a ver si gira a la izquierda y no aparece un jason por ahí repentino no me lo puedo creer si pues hasta aquí la primera partida a ver si hemos llamado a tommy jarvis no bien hasta aquí la primera partida vamos a por la segunda ok venga hasta ahora shoo along the ride oh my gosh tu has sobrevivido segunda partida del día de hoy y me toca ser jason jeje muy bien muy bien a ver cuantos tenemos para matar porque seguramente se esté yendo la gente ahora mismo a ver vamos tengo que coger los cuchillitos vale perfecto pillar otro cuchillito así muy bien no se porque me ha tocado de la lanza la verdad que lo tengo puesto en aleatorio ya sabéis que los jason los tengo siempre puestos en aleatorio pero los campistas me gusta la la de orakim porque es la más la más lista en realidad es porque reparo rápido vale está todo el mundo aquí eso está bien eso está bien porque así no tengo yo que esforzarme demasiado en buscarlos vale vamos a intentar ir primero a la sala del teléfono que es la habitación del teléfono que es esta de aquí ¿para qué? para que no me pongan ninguna cosa en el teléfono en el teléfono a ver corremos un poquito que a mi que me escuchen me da igual y ponemos aquí nuestra primera trampa de jason borges fantástica perfecto así si viene alguien pues lo escucharemos vamos a ver vamos a presionar el 2 y aquí en la casa de aquí al lado hay alguien eso está bien saberlo vale vamos a ir a por él o a por ella o lo que sea vale un cuchillito más por aquí los cuchillos ya sabéis que no los suelo lanzar porque soy más malo que arrancado con los cuchillos ajá vale fantástico ¿por qué me está dando la opción de pulsar la E? a ver es decir no entiendo vale ¿quién hay por aquí? dadme puistas oh oh aquí hay alguien con escopetilla sí perfecto no corremos pero somos tenaces a ver ¿dónde está yendo mi amigo de la escopeta? vale se ha metido aquí creo ¿verdad? o no o en esta casa en una de las dos se ha tenido que meter está aquí vale pues vamos a engancharle ya vamos a engancharle ya al primero ¿eh? ¿por qué no? madre mía estaba pulsando la E ¿por qué? nada por pulsar la E no lo entiendo no lo entiendo se me ha ido la cabeza se me ha ido la cabeza madre mía lo podemos haber matado ahí en el sitio madre mía vaya liadita más pardita ¿por qué estaba pulsando yo la E? ¿en qué juego? en todos los juegos del mundo pulsamos la E para hacer cosas para enganchar cosas madre mía que increíble madre mía que increíble le hemos liado parda ahí ¿eh? muy mal hecho muy mal muy mal muy mal no pasa nada no pasa nada yo tengo la fe y tengo la esperanza en que mataremos a la mayoría con matar a 4 de 5 a 4 de 8 ¿cuántos son? vale 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 por eso he pulsado la E yo claro vale ahora lo entiendo todo pulsamos aquí vale se está intentando escapar tengo que ver no dios mío ¿no funciona ya el bug o qué? quiero bugs nada pues no no funciona el bug lo han arreglado el bug de romper las puertas vale se está escapando por el otro lado y yo voy a terminar de romper la puerta porque ya toca toca romper la puerta vale pulsamos el 3 y nos teleportamos justo detrás de este señor wep no no puede ser vale y soy tan malo con el cuchillo es que es que soy tan malo con el cuchillo Dios mío no sé ni por qué lo intento no sé ni por qué lo intento madre mía que increíble a ver no estoy escuchando coches o si no lo sé si estoy escuchando coches que bien que listo soy vale teleport al cochecito Leré que está aquí perfecto vale vale rompemos el coche y enganchamos al primero vamos vamos a por el primero vamos tú pillaste ya vamos al 2 no puede ser y me han matado me han dado golpes no puede ser no me lo creo vamos levanta 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 hombre vamos rompemos el coche otra vez y vamos a ir a por quien esté aquí vamos 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 pillaste pillaste ya está no puede ser no me lo puedo creer no me lo puedo creer ya está no me lo puedo creer no me lo puedo creer esto está siendo increíble a ver a ver a ver a ver que os voy a contar una cosita a ver que os tengo que contar unas cositas porque tenéis que saberlas a ver pum pum y pum y pum y pum venga y ya uno por aquí otro por aquí vamos vamos ya está bien ya está bien ya está bien es tanta tontería hombre no 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 primero los de fuera primero por los de fuera esta por aquí vamos un golpe más perfecto no vale no pasa nada no tienen acceso al coche ahora mismo están todos fuera del coche ala perfecto me da igual me da igual porque esta ya va a pillar uy no está muerta ha muerto de pie no puede ser ah pues nada se ha muerto de pie vale rompamos el coche otra vez ahora en cuanto lo arranque y ya está venga termina de arrancarlo perfecto y esta muchacha que estaba aquí hace un segundo está muerta está muerta vale pues vamos a matar a este ya vamos pulsamos el 2 todos los botones del mundo no tenía cuchillito tenía cuchillito porque me hacen esto cuando hay mucha gente es muy difícil escaparse pero por lo visto es el nuevo meta no entiendo uy 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 rompemos el coche rompemos el coche he dicho rompemos el coche me han dado hasta un logro increíble oh oh me han roto el camino el camino al coche o sea me han roto se han colocado muy bien vale hemos dicho que alguien se vaya vale he matado a dos a mi me da igual si se van muertos me da igual oh dios mio se van o no o no se van ahí está Tommy Jarvis vale rompemos el coche y enganchamos aquí al primero vamos a ver es que no puede ser uy 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 vamos no los voy a dejar que arreglen en el coche no los voy a dejar que arreglen en el coche a ver el objetivo es cargarme a ese porque me puedo mover y no puedo atacar ni hacer nada no pasa nada venga que no arreglen el coche vamos vamos si yo lo puedo romper otra vez vamos fuera del coche que no se arregle el coche aquí te he dicho ya madre mía pero es que está tan bien colocadito está tan bien colocadito que le voy a dejar que arranque un poco vamos vamos dame ya hala venga campeón ya está wey esos cambios de cámara tío me ponen muy nervioso ¿por qué lo hacen? no entiendo no entiendo por qué me hacen estos cambios de cámara tan increíbles no puede ser no puede ser no puede ser que se me haya bugueado esta vaina no puede ser es que no me lo estoy creyendo o sea ¿por qué? no entiendo tío vale nos ponemos aquí y el tío se nos va se va se va porque cuando le he pulsado a la E no se ha querido mover Jason Borges que bien que rico que simpático es que Jason es un crack madre mía madre mía y se escapará y se escapará el suertudo de él se escapará solo pero se escapará que increíble tío que 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 madre mía estos bugs no puede ser tío no puede ser no puede ser no puede ser ¿quién se ha escapado? Jeff the Killer se ha escapado encima un Jeff the Killer que increíble tío eh tío estoy estoy tiltadísimo estoy en un momento de tilt extremo es un tilt que no se ha visto nunca antes pero si 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 o sea que injusto ¿por qué me han hecho eso? no lo entiendo no entiendo nada vamos a ver ahora mismo es que el juego con lo interesante que estaba decaído en picado ¿por qué? por el bug no me lo explico no me lo explico estoy hasta por llorar incluso un poquito solo un poco no pasa nada venga vamos a ver los demás que quedan vaya suertudo tío por el bug por el maldito bug porque no me ha dejado pillarlo tío o sea he pulsado ahí la E que a poco reviento el teclado madre mía ahí he pulsado todos los botones increíble increíble a ver es que no sé qué hacer ahora mismo vamos a ver si puedo poner un algo en la del teléfono donde está el teléfono es aquí vale y que más queda nada más ya está es que ahora mismo ya no quiero jugar esta partida esta partida es la típica sabes que te la lían el juego te la lía el juego y tú coges y haces plop y te desconectas ¿por qué? porque no es justo no ha sido nada justo y encima ahora se escaparán todos por el tiempo por el tiempo que he estado yo ahí pues persiguiéndoles vale a ver vamos vamos pulsamos la E pulsamos la E y se buguea otra vez la E madre mía la E que colección de la E no me lo estoy creyendo es que no me lo estoy creyendo tío no me lo estoy creyendo mira que ya está venga vamos ven aquí ven aquí Sailor Moon ven aquí Sailor Moon que te voy a dar Sailor Sun ven aquí Sailor Moon Dios mío esto está siendo muy increíble estoy flipando muchísimo me estoy tilteando muchísimo demasiado demasiado para el cuerpo esto no puede ser bueno os lo digo os lo digo que esto no puede ser bueno para la salud increíble increíble tío increíble y a ver si ponen de una maldita vez el punto que salga bien que salga bien el punto de spawn porque es que esto es una vaina loca Dios mío cuántos se van a escapar ahora mismo venga vamos a ver dos seguirán a escapar por aquí no ni por asomo venga ven aquí ven aquí guapita ven aquí guapita que te voy a dar a ti candelita venga vamos venga fuera fuera de mi juego fuera 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 no te quiero aquí vamos largo y tú madre mía madre mía madre mía madre mía madre mía madre mía a ver a ver como te lo explico yo a ti esto tiramos la valla tiramos la maldita valla y te voy a enganchar del pescuezo lo sabes tú lo sé yo lo sabe todo el mundo vale vamos vamos uno uno a uno cualquier número me da igual quiero que estén muertos todos estoy tilteadísimo estoy enfadadísimo es que no me he enfadado nunca con este juego hasta hoy bueno yo me he enfadado pero no tanto como hasta hoy vale tenemos 4 de 8 quedan 3 4 3 3 porque el Jeff de Killer ese no cuenta vale aquí viene alguien no pasa nada pulsamos el 4 he dicho que pulsamos el 4 perfecto y donde está donde está nuestro amigo que bien perfecto perfecto ven aquí ven aquí vamos uy 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 vamos es que te riento vamos 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 que te reviento no puede ser no puede ser que sea tan malo con los cuchillos es otra cosa eso es por el ping tío no entiendo por qué este ping tan increíble ¿quién se ha ido? ¿alguien vivo? no alguien muerto eso está bien todavía los puedo matar vale y quedan el de aquí y que se acaba de curar ahora mismo en mi cara y otros poquitos que están por allí danzando vale vamos a ir por aquí haciendo así no puede ser es que se para muy lento se para muy lejos de la gente cuando yo me lanzo esta vaina vale madre se me va hasta la voz increíble y esto es que no corre es que no puedo tintearme tantísimo con estos juegos a ver por aquí vamos a ver me paro aquí delante ven y no pasa nada porque es dios es dios vestido de parguelita madre mía se ha colado por aquí hay dos vale hay dos está bien vamos rompemos la esta a ver si se quiere romper perfecto si si dame 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 el objetivo ahora mismo es no usar el uno porque en cuanto escuche el coche tengo que teleportarme tepearme llámalo como quieras si si vale por aquí quien hay eso está por aquí y hay alguien en esa casa o algo es una casa lo de allí no sé mirarlo a ver tengo que asomarme vamos asómate asómate por el lado es es un señor vale es un señor random una señora random en este caso que puede pillar vale tiro esto y esto y la engancho o no porque porque no no entiendo no entiendo este juego venga uno dos y tú no te escapas ya tengas o no tengas navajas me da igual estás muy muerta porque si la dejo escaparse con las navajas me revienta a ver por aquí quien va una mocita que se ha metido ahí y el otro está por allí haciendo el parguelita vale pues vamos a dejar a ese que se haya pillado una vez si el hormoon se fue si el hormoon uy va madre mía si el hormoon creo que es la que acabo de matar que ya era hora de que pillara y vamos a intentar abrir aquí tengo ya la raje esta a ver vamos a ver si entro perfecto vale no tenemos que salir rápidamente y nos metemos por aquí a ver está dentro está dentro pero el otro no está dentro vale el otro lo vamos a dejar que se vaya porque el otro yo creo que se va a escapar ya wow 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 vale cuatro no 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 o sea es decir no o sea como te lo explico no como te lo explico no 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 tío 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 es que no puede ser este 3 de lambu dios mío es que 120 ping no es que no me lo puedo creer no me lo puedo creer este ping es que tengo que soltar el ratón otra vez para llevarme los monos a la cara porque esto es increíble madre mía que increíble madre mía es que no se tirar el 3 no es que no sepa es que me deja muy muy tarde tío me deja demasiado pronto no sabes lo que quiero decir no o sea que me lo hace mal me lo hace mal el 3 y es que no puede ser no puede ser no puede ser ay dios mío es que por qué me estoy tilteando tantísimo necesito un poco de agua gracias a ver madre mía y es que el tío este no corre a cuánto se ha matado a 5 de 8 5 de 8 pueden ser 6 pueden ser 5 no pasa nada son más de la mitad eso está muy raquete bien pero el tilt oh 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 el tilt está siendo muy real muy real que cuando salga del juego me voy a coger me voy a tumbar en la cama me voy a tumbar en la cama para llorar un poquito un poquito y no quiere coger el cuchillo dios mío por qué no coge el cuchillo vale ya tiene el cuchillo muy bien muy bien si es que no sepa que los cojo si tampoco puedo tirarlos bien no pasa nada mientras no se acabe el tiempo todo está bien cuánto tiempo queda no lo puedo ver eso es fantástico me chifla me encanta me emociona al verlo vale entramos por aquí con nuestro raje todo el raje del mundo porque no tenemos otra cosa que raje ahora mismo no tenemos ni cuchillo ni lanza ni nada de nada por aquí venga sí 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 madre mía qué colección madre mía y se querrá escapar claro ella se querrá escapar vale no puedo romperle a esta porque es madre mía no puedo romper esto y se teleporta se teleporta cuenca se teleporta cuenca ¿cómo te quedas? yo me estoy quedando ahora mismo ahora mismo estoy en un momento de no retorno es decir en cuanto salga del juego no voy a volverlo a abrir en un mes hasta que no arreglen todos los bugs que me están acechando el día de hoy a ver porque es que esto no puede ser no puede ser me estoy echando agua no estoy mirando ni la pantalla ni nada de nada voy a pulsar el 2 un poquito para ver dónde está esta penca y vamos a tapar la botella de agua porque no se nos caiga perfecto ¿qué hacemos ahora? pulsar el 2 pulsamos el 3 pulsamos todos los botones del mundo vale nos colamos por aquí a ver dónde está esta chiquilla perfecto deberían ponerme una especie de perma vamos a pillar puntos venga ¿qué más podemos hacer? ¿qué más podemos hacer? es que esto está siendo una partida tan increíble tan increíblemente horrible es que estoy flipando estoy flipando muchísimo muchísimo y el tilt está siendo demasiado real sí, sí dispárame si es que me da igual o sea, ¿te escaparás? puede ser pero vamos que no te voy a dejar tranquila no te voy a dejar tranquila y espérate espérate porque este vídeo se lo mandaré a los parguelones de desarrolladores del juego este que nos dijeron que iban a meter un modo de historia y todavía no lo han metido porque yo que sé por qué pero vamos que este juego es uno de los poquitos poquitos que no recomiendo a nadie comprar es que no no lo compréis o sea dijeron que iba a ser el Irly 2017 lo sacaron en abril o algo así vale, se va por allí se intenta ir por allí vamos a ir a por ella perfecto vale tiramos esto tiramos esto y salimos a por ella como locos si, si jajajaja pero que vas a pillar venga ya es el momento ¿por qué? ¿por qué se me sale el ratón de la pantalla? es que no me lo estoy creyendo no me lo estoy creyendo es decir ya es demasiado esto ya es demasiado ahora encima se me está saliendo el ratón de la pantalla eso no lo estáis viendo porque tengo el ratón quitado pero cada vez que aparece el ratón vale vale ¿dónde está? ¿dónde está? chicas venga vamos ven aquí ven aquí ven aquí por favor ¿puedes venir? ¿puedes hacerme el favor de venir? vamos vamos ven aquí dos espero que no tenga navaja tiene navaja él estaba clarísimo que iba a tener una o dos navajas no pasa nada no pasa nada en dos segundos dos minutos como mucho me va a salir el mensaje de eh crack se acaba el tiempo y yo diré bueno vale gracias adiós adiós Jason Borges hasta octubre de 2017 estamos en septiembre octubre no está mal no está mal que no vuelva a abrir el juego este hasta septiembre octubre hasta octubre madre mía es que vaya liaditas me están haciendo ¿cómo os estáis quedando? yo me estoy quedando loco me estoy quedando flipadísimo y además me estoy cabreando muchísimo que es lo peor es que yo no tendría por qué estar cabreándome vale perfecto haces así y yo me teleporto aquí y no te veo porque los TPs estos te teleportan en área es decir te teleportan donde le da la gana vale cuidado uff 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 vamos 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 si 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 vamos uff 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 y es que se queda pillado se queda pilladísimo madre mía madre mía que tilt que tilt te estoy pillando más tonto eh vaya tilteo más tonto madre mía madre mía que tilteo más tonto vale vamos a ir a por la chiquilla esta ya en serio venga esto fuera donde esta se ha agarrado esta adentro bien estas aqui no esta aqui vale donde esta esta adentro donde esta estas aqui no no puede estar aqui vale salimos salimos a observar esta adentro donde esta tio no entiendo estas aqui si vale Ya está, ya está, ya eres mía Ya eres mía, sí Ya eres mía, guapi Ya eres mía, vamos, reviéntala Reviéntala en el váter, reviéntala en el Maldito váter, que reviente Mira como revienta, disfruta esta reventadita Igual que la estoy disfrutando yo Madre mía, pues hasta aquí el gameplay Espero que os haya gustado mucho, os vais a agradecer en los comentarios Y si compartís y os suscribís me vais a crecer En la caja de descripción tenéis mucha información interesante Como por ejemplo, cosas secretas No hay mucho más que añadir, no, creo que no Hasta luego, adiós Madre mía, que tilt te he pillado más increíble Por favor, 6 de 8, no está mal, eh GG